Cada viaje es una historia, por eso creamos la aplicación My Best Day, para darle vida a las memorias de tus viajes. Luego de dos meses de campaña, BestDay.com premió a los participantes cuyos videos alcanzaron la mayor cantidad de vistas en YouTube. Más de 6,500 personas crearon sus videos con la aplicación y más de 1,100 participaron para ganar un año de viajes gratis. En la ceremonia de premiación estuvieron presentes youtubers como los Polinesios, así como los 10 ganadores del concurso My Best Day, algunos de ellos en persona y otros más con presencia vía remota a través de una videollamada. El año de viajes totalmente gratis fue para Antonio Callejas. Los ganadores del segundo y tercer lugar recibieron un viaje de hasta por 50 mil pesos. Hola, soy José Antonio Callejas, Tony Callejas. Recibió un correo electrónico, me mandaron una notificación, me dijeron que vinieron aquí a recibir el premio y hoy me encuentro con la sorpresa de que me gané el primer lugar. Es un video que hice, he hecho varios viajes, sobre todo en Europa. Vi la difusión que hace Best Day en sus redes sociales. Todo un día me metí y empecé a difundir el video. La sorpresa que me llevé, me hablaron por teléfono precisamente y fue una sorpresa bellísima para mí. Fue una experiencia padrísima con el video de Disneylandia. Me sorprendió un correo electrónico y una llamada a la cual me habían comentado que estaba dentro de los primeros lugares. Cuando viajo al interior de la República es muy bonito y eso me motivó a participar con León, mi otro hogar. Me da mucha alegría poder compartir con la gente que estuvo participando durante estos dos meses en la campaña este momento tan emotivo. Los estamos invitando a vivir un My Best Day el primer fin de semana de octubre. Nos los vamos a llevar a Cancún y la intención del viaje es que ellos vivan una experiencia Best Day. Vienen muchas sorpresas, vienen cosas padrísimas, entonces estén súper atentos de las redes, nuestro sitio web. Muy pronto va a haber información. Queremos que la gente viva lo que significa viajar con Best Day y que al final del día ellos nos ayuden a contarle a todo el mundo estas increíbles experiencias que tienen al viajar con Best Day. Los 10 videos con más vistas ganaron una experiencia Best Day que consiste en un viaje grupal todo pagado a Cancún, en el que cada quien puede llevar un acompañante y todos compartirán la experiencia con Alan Estrada de Alan por el mundo. Hola a todos, los saluda Alan Estrada y desde Singapur le quiero mandar una calurosa felicitación a los 10 ganadores, ganadores de la campaña My Best Day y felicitar también a BestDay.com por esta increíble iniciativa. Los mejores recuerdos de la vida se hacen viajando, así que muy pronto vamos a hacer un viaje juntos a la Riviera Maya donde vamos a crear muchísimos recuerdos e increíbles recuerdos. Muchas felicidades a todos y felicidades BestDay.com por esta increíble iniciativa de My Best Day. ¡Nos vemos pronto! Hola, nosotros somos los Polinesios y la verdad estamos súper encantados con My Best Day porque la verdad nos encantó toda esta experiencia, de verdad viajen mucho porque creo que es una de las cosas más bonitas que puede pasar y recuerden viajar con Best Day. Les mandamos un saludo súper fuerte y un beso, bye. Chicos, chicas, viajen a través de Best Day, ofrece una experiencia inolvidable. Creo que tiene unos paquetes increíbles, la calidad de la empresa es excelsa, es muy buena página y muy buena empresa para viajar. Pues ahora sí que cumplen, cumplen con lo que prometen. Y si quieren cumplir sus sueños a través de Best Day, es el único que se les puede otorgar. Si tienen la oportunidad que viajen porque son experiencias inolvidables. Es la puerta a prácticamente cualquier parte del mundo. ¡Felicidades a todos los ganadores! Todos ellos nos contaron sus historias y ganaron viajes gratis. Cuéntanos tu historia y vive tu My Best Day al máximo. Los mejores días de tu vida suceden en un viaje. Así que no lo dudes más y viaja con BestDay.com, la experiencia más confiable en viajes.